¿Necesitas obtener las certificaciones PMP o CAPM de dirección de proyectos? Este curso está especialmente diseñado para ti. Conseguirás el diploma acreditativo de 35 horas de formación en gestión de proyectos que exige el PMI para obtener las certificaciones PMP y CAPM. Prepárate con nuestra plataforma online en la que dispondrás de más de 70 vídeos didácticos, presentaciones y todo el material que necesitas para probar. Practicarás en modo estudio y modo examen con el mejor simulador en español del mercado que contiene más de 3.000 preguntas. Tú marcas los horarios, prepárate online y estudia en cualquier momento, en cualquier lugar y con cualquier dispositivo. Tendrás a tu disposición un claustro de profesores con amplia experiencia en la dirección de proyectos y que ya han formado con éxito a cientos de PMPs en España y Latinoamérica. Alumnos de otras promociones recomiendan nuestra formación. Confía en nuestra experiencia, adquiere nuestro curso online y comienza a preparar tu examen de certificación hoy mismo. CDP, el mejor curso online en español para las certificaciones PMP y CAPM.